Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas al acto de entrega de los premios de la 27ª edición del concurso regional de mieles Casa de la Miel del Cabildo Insular de Tenerife. Igualmente queremos dar la bienvenida a las personas que nos siguen en directo a través de streaming en YouTube. Nos acompañan esta tarde el señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, don Narvay Quintero Castañeda, también el señor consejero delegado de Sector Primario y Bienestar Animal, don Valentín González Ébora y también el presidente de la denominación de origen protegida Miel de Tenerife y Apitén, don Pablo Pestano Gavino. Este certamen es especialmente importante porque el reconocimiento que se realiza a las producciones del sector apícola de Canarias se pone en manifiesto con esta entrega de premios como Colofón. Realizan un magnífico trabajo de cuidado, delicadeza y atención absoluta como las abejas requieren. Especies que son además muy importantes para el desarrollo de ecosistemas sanos y resilientes, que es un hecho que particularmente necesita la isla de Tenerife en estos momentos. Además, la organización de este concurso y el jurado del certamen quiere mostrar un especial recuerdo a todas las personas damnificadas de manera directa e indirecta por el incendio que desafortunadamente ha afectado a la isla de Tenerife en este verano. Además, cabe mencionar que unas 2.000 colmenas fueron arrasadas con motivo de este incendio, con la consecuente pérdida de abejas y de mieles que se ha notado, por supuesto, en esta edición del concurso. La producción de mieles de finales de verano, por tanto, por ejemplo, como la de Castaño o la del Teide, no ha podido llevarse a cabo lo que ha tenido su reflejo en la edición, como les comentaba. Los premios que vamos a entregar esta tarde son el resultado del trabajo realizado por el jurado de esta edición, cuya composición fue aprobada por resolución del consejero insular con delegación especial en sector primario y bienestar animal del 29 de septiembre de 2023 y que estuvo compuesto por las siguientes personas que paso a enumerar. Como presidente, don Valentín Esteban González Évora, señor consejero delegado de sector primario y bienestar animal del Cabildo Insular de Tenerife. Como secretario, don Antonio Ventabol Manzanares, jefe de servicio técnico de calidad y valorización agroalimentaria del Cabildo Insular de Tenerife. A continuación, el cuerpo de vocales ha recaído en las siguientes personas. Doña Nieves Esteves Esteves, Comité de Cata de la Casa de la Miel de Tenerife. Doña Carmelita García Castaño, del Comité de Cata de la Casa de la Miel de Tenerife. Don Ignacio Hernández Figueroa, Comité de Cata de la Casa de la Miel de Tenerife. Doña Almudena Solás Luces, del Comité de Cata de esta Casa de la Miel de Tenerife. También doña Asunción Zavala Larumbe, del Comité de Cata de la Casa de la Miel de Tenerife. Doña Ángeles Dorta Pérez, del Comité de Cata de esta Casa de la Miel. Doña Antonia Castro Castro, de este mismo Comité de Cata. Don Pedro Enrique Bermúdez Bettencourt, del Comité de Cata de esta Casa de la Miel. Doña Melody Santos García, de este Comité de Cata de la Casa de la Miel. Y doña María Ángeles Martín del Burgo Rabadán, catadora de mieles. A los que en particular queremos agradecer la labor que han realizado para la resolución de estos premios. Concretamente este año, para entrar un poco en detalles de cómo ha sido el desarrollo y en transcurso hasta llegar al día de hoy, hasta entrega de premios, ha sido que se han podido recibir un total de 65 muestras de las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro, La Gomera, Gran Canaria y Fuerteventura. Presentadas inicialmente 26 de ellas como multiflorales, 35 monoflorales y 4 a la categoría de presentación. En el concurso, las muestras presentadas corresponden a un total de 14.265 kilos, una cifra importante teniendo en cuenta la producción de miel en una isla, en un territorio como Tenerife. El jurado valoró las mieles en catas ciegas en las distintas categorías, comenzando el miércoles 25 de octubre a las 9 y 40 hasta la 1 y 26 horas de ese día, continuando por la tarde a las 5 y cuarto y finalizando a las 16 y 52 horas. El jueves 26 de octubre, las catas tuvieron lugar a las 10 y 10 y a las 2 menos cuarto de la tarde, momento en el que se valoraron las muestras presentadas a mejor presentación. Las categorías establecidas este año han sido 10 en calidad y una de presentación como cada año. Las muestras fueron catadas en copas con códigos aleatorios y anónimos de tres cifras, asignados y custodiados por la organización, utilizando un sistema informático y tabletas para agilizar el proceso. Las nuevas tecnologías también están aquí presentes. Los catadores aplicaron los criterios acordados por el comité organizador del concurso, valorando color, olor, textura, sensación, olfato gustativa, puntuando de 0 a 100 puntos, siendo la puntuación máxima posible. En base a las puntuaciones aportadas a cada muestra por el jurado de esta edición, se otorgan los galardones de celdilla de oro y celdillas de plata, de acuerdo con los criterios de las bases del concurso. Y a su vez, el jurado de entre las muestras que obtuvieron esa distinción oro y cumplían los criterios de estas, se asignaron las gran oro. Finalizada la fase de evaluación sensorial de las muestras, se procede al acto de apertura de las plicas, correspondiendo los premios a las siguientes personas que pasamos a enumerar. Comenzamos con el mejor premio de presentación para la apicultora Doña Sara Rodríguez Dorta, de la finca Las Pérez, en Garachico, Tenerife. Gracias. A continuación pasamos a la entrega de premios de las celdillas de plata, que han sido once en esta edición. Comenzamos con Patricia Dorta Placeres, de la marca El Productor, proveniente de Chirchen, guía de Isora, Tenerife, con una miel de categoría monofloral poleo. Además, en lo que están dando las felicitaciones y sacando la fotografía, como pertenece a la denominación de origen protegida miel de Tenerife, el Cabildo también la premia con la compra de 12 kilos de su miel. Continuamos con La Plata, Condor Carmelo Iván Santana Quintana, de la marca Colmenar La Violeta, procedente de Telde, Gran Canaria, con una miel de categoría de Barrilla, de varias. Seguimos con las categorías de plata. A continuación damos la bienvenida a doña Jéssica Díaz Afonso, con la marca Tagoja, de la Palma de Fuen Caliente, y una miel de categoría Corazoncillo monofloral. Claro que sí, para la fotografía, por supuesto. Seguimos con Don Osvaldo Llanes Simón, de la destilería Mieles de La Palma, desde Mazo, de Tigalate en concreto, con una miel multifloral suave. A continuación, la siguiente es el Día de Plata, para Don Jorge Padrón Armas, de Flores Serreñas, del Hierro de Valverde en concreto, con una multifloral suave, y recoge el premio Suleyma Armas en su nombre. A continuación, una miel de Tenerife de nuevo premiada, con esa celdilla de plata en concreto, para Don Jesús Ramos Álvarez, con la marca El Productor, procedente de la zona del rincón de Puerto de la Cruz, de esta isla de Tenerife, como les comentaba, con una miel monofloral de varias de aguacate. Como comentábamos también en el caso anterior, las mieles con denominación de origen protegida de Tenerife, son premiadas a su vez por el Cabildo Insular, con la compra de 12 kilos de su miel. De nuevo, otra miel de destilería Mieles de La Palma, en concreto para Don Henry Pérez Cabrera, desde Fuencaliente, La Palma, con una multifloral suave, pero nos recoge el premio su compañero de destilería, Osvaldo Llanes. Seguimos con Don Juan Antonio Castro Francisco, con la marca Ladera de la Reina, desde Garafía, La Palma, con una miel multifloral media. Seguimos todavía con las platas. Como ven, 11 da para mucho en esta tarde. A continuación, vamos a dar la bienvenida a Don Florencio Gutiérrez Morales, con la marca El Productor, desde Jardina, desde esta isla de Tenerife, con una miel monofloral de tedera, también premiada con esa celdilla de plata. Como comentaba también anteriormente, al pertenecer a la denominación de Origen Protegida Miel de Tenerife, el Cabildo premia con la compra de 12 kilos de su miel. Damos la bienvenida en este escenario a continuación a Don Carlos Ledesma González, con la marca Rica, desde Cumbres de Guía, de esta isla de Tenerife, con una monofloral de tajinaste. Igualmente, como comentábamos anteriormente, estas mieles son, a su vez, premiadas por el Cabildo Insular de Tenerife, que le compra un lote de la miel que producen. Seguimos a continuación, para ya finalizar, con Don Alejandro Delgado Afonso, con la marca Miel Ucanka, procedente de Las Cañadas, como no podía ser de otra manera, con ese nombre de esta isla de Tenerife, con una monofloral de retama del Teide. Aprovecho también la ocasión, que en lo que estaba presentando, se me escapó que se nos había incorporado el señor alcalde del municipio de El Sausal, Don Mariano Pérez, muy buenas tardes, bienvenido. Continuamos ahora, ya nos vamos a la categoría Oro. Vamos ya poco a poco subiendo en esa escalera de premiados. Tres son los que han sido premiados con esa celilla de oro en esta ocasión. Comenzamos con Florencio Gutiérrez Morales, con la marca El Productor, desde Puerto de la Cruz, Tenerife, con una miel monofloral varia de aguacate. No nos dejen en el escenario, porque todavía le quedan más premios para usted, Don Florencio. A ver cómo se puede distribuir tanto premio, porque también ha sido galardonado con esa segunda celilla de oro, con una miel procedente, en este caso, con la marca El Hulam, desde el Pinar del Hierro, con una monofloral de tedera. Y cerramos esta categoría de celdillas de oro con Don Isidro Díaz Pérez, de la marca Tagoja, de Fuencaliente, La Palma, con una miel de categoría monofloral de tedera. Gracias. Cabe mencionar que cuando les he estado nombrando esos premios procedentes del Cabildo Insular de Tenerife, cada uno por kilo de miel ha sido con diferentes cuantías. Para las celdillas de plata, perdonen que estaba todavía bajando el compañero, las celdillas de plata han sido premiadas con 20 euros por kilo de miel, y estas celdillas de oro por 30 euros por kilo de miel. Ese consiste, ese galardón, cuando compra el Cabildo Insular de Tenerife, a esas mieles con denominación de origen. Y ahora sí, vamos con el plato fuerte de la tarde, como no podría ser de otra manera, esas gran celdillas de oro, que es el máximo premio que se otorga en este certamen. Vamos a dar ahora sí la bienvenida en este escenario a don Jonay José González, de la marca Aromas del Hierro, de Valverde y Zora del Hierro. Recoge el premio, como bien me indica el consejero don Emiliano, su padre. Sacan la foto de rigor, por supuesto. Y como pueden ver también en imagen, ha sido esta mañana premiado a su vez por la Celdilla Junior, que es una cata que realizan los alumnos de distintos colegios que participan en un concurso de dibujo. Se han seleccionado a nueve niños para que realicen esa cata ciega. Y también esta miel ha sido premiada por los más pequeños. O sea, doble y triple reconocimiento, me atrevería a decir en este caso. Cerramos a continuación con el premio de Granz el Día de Oro a la Mejor Miel, ahora con denominación de origen protegida, miel de Tenerife. Para don Eustaquio González Bello, con la marca El Productor, procedente de la Orotava, con una categoría de mielada monofloral varias. Igualmente, el Cabildo Insular de Tenerife tiene esa diferencia de comprar en un lote de su miel por importe. En este caso, la gran Celdilla de Oro de 40 euros por kilo de miel, ya se han comprado para cada una de las personas premiadas 12 kilos. Igualmente, don Eustaquio, si nos deja unos minutitos, porque tenemos a continuación un vídeo alusivo al trabajo que realiza en su finca, para que todos podamos ver un poco el desarrollo de su actividad también. Un orgullo, algo, bueno, ya lo saqué en el año 2003, saqué un premio también, Mejor Miel de Retama, pero no fue Cerdilla de Oro. Mejor Miel de Retama, el 2003, y no me había presentado hasta el 2023. Y me presenté porque mi mujer me dijo, preséntate, que vas a ganar. Y aquí estamos. Bueno, yo era pequeño, yo tendría, yo qué sé, 14, 14, 15 años, con un tío mío, que tenía cormenas, pero no eran de estas de caja, sino de corcho. De corcho y de tablas estas alargadas, que eran como un metro de altura. Y claro, yo estaba con él, y ahí empecé, me gustó, me gustó y empecé. Y luego después, mi tío se dejó las cormenas, se le murieron, y yo dejé eso también. Y después un compañero me regaló un núcleo, y yo le compré otro. Y ahí empecé. Esto es la finca de Agro Rincón. El dueño es Juan Seslao, que gracias a él tengo las cormenas aquí. Le estoy muy agradecido. Ahora hay 25. Tenía 30, pero se me murieron 5. Quiero rellenar las cajas que tengo vacías. Bueno, aquí sale multifloral, y mielada, y de aguacate. Hay muy poca últimamente. Hay muy poca. También sale algo de castaño, pero es muy poco. Porque de aquí suben arriba al castañero, al castaño. Pero ya es muy poco lo que consiguen aquí. La miel mía la tengo vendida a un molino de gofio, que hace ya muchos años. Muchos años que me la compra toda. Y yo le doy un precio a él, y él gana un poquito, y yo gano también. Y él me la vende allí en el molino. Esto yo lo tengo como porque me gusta. Hombre, me gusta, y ya que tengo gastos también, quiero que me cubran los gastos que tengo. Pero me gusta, me encanta. Y las picadas también. Porque yo si vengo y no me pico una abeja, es como si no estuviera aquí, en el colmenal. Y creo que a todos, que a todos les pasará lo mismo. Que nos ayuden porque la cosa ha estado muy mal. Últimamente ha estado muy mal. Hace unos cuantos años que no se saca para cubrir gastos. Que menos mal que dan los alimentos y eso, y las vamos manteniendo. Pero sí, tienen que ayudarnos. Tienen que ayudarnos. Aprovecho para llamar de nuevo al escenario. Don Emiliano, por favor, acompáñenos. Porque es el momento también de que las personas que han sido premiadas con esta gran celdilla de oro, tomen la palabra y puedan decir lo que quieran a todo el público aquí asistente. Bueno, buenas tardes. Y bueno, en principio contento porque creo que al fin y al cabo lo que demuestra esto es un poco el trabajo bien hecho. Siempre hemos apostado en nuestra familia por la calidad. Creemos que la Isla del Hierro es una isla apropiada para apostar por producir este tipo de productos, más que por cantidad. Y creo que estos hechos, estos premios lo demuestran. Gracias. A continuación, toma la palabra también, don Ustaque González Bello. Yo se lo aguanto, si quiere. Buenas tardes. Estoy un poquito nervioso porque de verdad no me esperaba esto. Y estoy muy orgulloso y muy contento. Y gracias a la finca de Agro Rincón y a mi mujer, ella fue la que me dijo, preséntate que vas a ganar. Y aquí estamos, he ganado. Y también lo del incendio, lo sentí mucho porque yo tenía cinco colmenas donde le hice las rosas, que es en agua mansa, y toda la huerta se me quemó, hasta cerca del bidón del agua, a un metro, y las colmenas no se me murieron, escaparon. Y ahí las tengo. Y ahora estoy más orgulloso de ellas por este premio que me han dado. Muchas gracias. Gracias. Antes de cerrar el acto, por supuesto, queremos dar las gracias a las autoridades que aquí nos han acompañado en esta tarde. Y queremos comenzar este momento ya prácticamente de cierre con la intervención de todos ellos. Si don Mariano, en un momentito después de la foto, quiere acercarse, sería el primero de las personas, de las autoridades, que tomaría la palabra en esta tarde de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Le decía al consejero que no quería hablar. Normalmente en estos actos no suelo hablar, ni en la miel, ni en lo del escorche y el vino. Pero bueno, creo que primero pedir disculpas por llegar tarde. No fue culpa mía. No solo llegar tarde, pero teníamos justo a la misma hora una concentración del campeonato de Aedrez de Tenerife en la pirámide, en nuestro municipio también. Y había que inaugurarlo y salir corriendo y llegar aquí. Por eso lo siento mucho de pedirle disculpas. Pues nada, señor consejero del gobierno de Canarias, señor consejero del Cabildo, presidente de Apitén, apicultores. La verdad que felicitarlos a todos. Y la verdad que, ahora lo comentaba el señor, creo que de la parte de nuestro municipio, de la más triste que estoy, con el incendio, de los 12 municipios que ha ocurrido el incendio, es lo que le pasó a los apicultores. Porque fueron millones, millones de abejitas que estaban en nuestro monte, que desaparecieron todas, murieron todas. Y bueno, cuando hablé con el presidente y me dio los datos, son desoladores. Fue lo peor, lo peor que pasó en el Sousal, salvamos las casas, salvamos los animales, salvamos todo, pero no se pudieron salvar las colmenes. La verdad que es una tristeza muy grande, pero sé, sé que el gobierno de Canarias, sé que el Cabildo de Tenerife les va a echar una mano porque no los va a dejar solos, porque además se lo merecen por ese esfuerzo que están haciendo. Muy buenas tardes a todos. Interviene a continuación también el presidente de APITEN, don Pablo José Pestano Gavino. Buenas tardes. Lo primero, por supuesto, es felicitar a todos los ganadores. Agradecer al Cabildo Insular de Tenerife, a la Casa de la Miel, que organizan cada año este evento. Este año para nosotros, precisamente tras el incendio, pues es un poquito más importante. Necesitamos cada empujón que nos den para superar este año tan complicado, nos va a venir muy bien. Si me lo permiten, mencionar especialmente a los apicultores de Tenerife que lo están pasando mal. Los de la DOP son los más afectados porque son los que estaban en esos momentos en las cañas del Teide, que se perdieron 31 asentamientos de 60, la parte de Tacoronte, el Sausal, la Matanza, la Victoria, la Orotava, que estaban las colmenas en el castaño en ese momento. Se perdieron las colmenas y se perdió la cosecha. Pero resurgiremos, el año que viene volverán nuestras mieles, volveremos al concurso y recuperaremos nuestras colmenas. Así que felicidades a todos y mucho ánimo a mi gente de Tenerife. A continuación interviene el señor consejero delegado del sector primario Bienestar Animal, don Valentín González Ébora, quien también nos traslada unas palabras para este día. Estimado consejero del sector primario del Gobierno de Canarias, estimado alcalde Mariano, agradecido siempre la acogida en este municipio del Sausal, estimado presidente de Apitén también por acompañarnos. En este acto importante, ¿no? Estamos hablando nada más y nada menos que de la 27 edición de este concurso regional con una vocación también que tiene de carácter prácticamente también nacional, ¿no? En esta edición, pues prácticamente casi todas las islas hemos tenido la oportunidad de participar en este evento, salvo la isla de Lanzarote. 65 muestras y 6 islas que han participado en este concurso que durante estos 27 años forman ya parte de la historia también del mundo de la apicultura. Probablemente este evento es el colofón de una serie de actos que hemos celebrado durante estos días desde la feria que hemos celebrado precisamente de la mano de Apitén en el municipio de Adeje. En estos días hemos celebrado las jornadas técnicas también. Hemos tenido durante esta mañana un acto, yo creo, para mí emotivo, con los más pequeños, con los niños, que estuvieron también acompañados de sus padres en este patio, en un concurso de dibujo. Y luego hemos tenido también una exposición de fotografías que les animo también que se puedan visualizar en esa sala anexa que tenemos aquí al lado. Además, todo ello compuesto también de una campaña de promoción en la isla de Tenerife, promocionando el producto, que creo que es lo fundamental, la miel y desde luego los productores, en este caso los apicultores. Durante las exposiciones se ha dicho y evidentemente son momentos complicados y momentos difíciles. Estamos pasando una situación por la climatología muy complicada en los últimos cinco años, pero también ha sido un hecho sobrevenido durante el mes de agosto, ese fatídico día del 15 de agosto, donde un incendio afectó prácticamente a 12 municipios de la isla de Tenerife con un perímetro de 90 kilómetros. Probablemente dentro del sector primario sea el sector apícola, el subsector apícola el que haya sufrido unos daños más graves. Antes se comentaba que prácticamente 2.000 colmenas de una forma u otra se han visto afectadas, algunas de ellas prácticamente han desaparecido. Por lo tanto, en ese proceso, en esta circunstancia tan compleja que decía también el señor Don Jonay, que intentaba que más que nunca se emocionaba al ver precisamente que esas colmenas se habían salvado en algunos casos y que era un elemento de revulsivo también para seguir trabajando en ellas. En ese proceso, le quiero decir que tanto me costa por los contactos que hemos mantenido desde el Gobierno de Canarias, y hoy agradezco especialmente el detalle que ha tenido Narváez Quintero de estar hoy aquí en este acto. Es un gesto también de apoyo decidido del Gobierno de Canarias también al sector en unas circunstancias complejas y difíciles. Desde luego también los ayuntamientos, las corporaciones locales y el Cabildo como institución vamos a estar ahí. Por lo tanto, las ayudas que habitualmente se han realizado durante los periodos anteriores, antes comentábamos de ayuda a la alimentación, pero especialmente con estas circunstancias sobrevenidas del incendio, vamos a estar ahí. Vamos a estar apoyando en el sector porque se lo merece y porque el esfuerzo de cada uno de ustedes es un elemento de ánimo también para las instituciones para seguir trabajando en este proceso. Por lo tanto, reivindicar en actos como este, hoy que concluye prácticamente con esta 27 edición del concurso de Mieles de la Isla de Tenerife, pues el compromiso de las instituciones con el sector y que vamos a trabajar de la mano. No van a estar solos en este proceso y ese es el compromiso que hoy ponemos y damos públicamente en este acto. Animarles a trabajar de la mano, a estar aquí, que el próximo año nos veamos, que nos veamos con ánimo y con ánimo renovado para continuar trabajando juntos todos. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Agradecer especialmente al equipo que compone la Casa de la Miel, a los técnicos de calidad y valorización agroalimentaria del Cabildo Insular de Tenerife, porque han estado desde primera hora del día para que esto sea y se celebre de una forma digna y que tengamos hoy este magnífico aspecto en este patio de la Casa del Vino. Por lo tanto, muchísimas gracias y nada, animarles a continuar trabajando por el sector. Se lo merece y especialmente a los apicultores de la isla de Tenerife. Muy buenas tardes. Para finalizar este acto tan emotivo, me atrevería también a decir por esa peculiaridad del incendio también que nos ha afectado y que apuntaba también el consejero del Cabildo, damos ahora la bienvenida en este estrado al señor consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, don Narváez Quintero Castañeda. Muy buenas tardes a todas y a todos. Presidente de Avitén, alcalde de Sausal y al consejero, a Valentín. Primero, gracias. Valentín, gracias al Cabildo por la invitación que me has hecho. Gracias por esos 27 concursos que se han hecho, que sin duda, como lo decía ya también el consejero, 27 concursos del Cabildo de Tenerife en Tenerife, pero yo creo que ya son concursos nacionales, evidentemente, porque se presentan mieles de todas partes, excepto Lanzarote, pero de todas las islas. Así que gracias y felicidades por apostar por este sector, el sector de la apicultura. Apicultoras y apicultores, felicidades a todos y a todas. Primero, a los que han sido premiados, pero también a los que no han recibido premios. Yo creo que quien me ha procedido en la palabra ha podido explicar que yo creo que este es un año especial, por una desgracia real, que ha pasado en la isla de Tenerife, especial para el sector de la apicultura en Canarias. Porque aunque el incendio fue en la isla de Tenerife y más de 2.000 colmenas afectadas, casi todas ellas devastadas, yo creo que el sector de la apicultura de Canarias ha sufrido con Tenerife y con sus apicultores esta desgracia. Con lo cual, felicidades a todas y a todos por ese trabajo y ese empuje. A los premiados y como decía Eustaquio, ¿no? Felicidades también porque, bueno, siempre, como decía tu mujer, siempre una gran mujer de transnombria, preséntate porque vas a ganar, pues lo tenía muy claro. Pero el esfuerzo que hacen todos, yo creo que eso es fundamental. Y a nosotros como administraciones públicas, y en eso quiero decir que hemos estado coordinados, con el cabildo de Tenerife perfectamente, en los días del incendio estuvimos, yo estuve con el consejero, estuvimos hablando mucho, bueno, y coincidimos cuando se estaba evacuando a los animales. Y desgraciadamente, bueno, los animales eran mucho más fáciles de sacar, excepto, en este caso, los animales, las colmeras, las abejas, que eran complicados. Y ha sido el sector que más ha sufrido. El compromiso, yo creo que el consejero del Cabildo lo ha dicho, y el compromiso del Gobierno es ayudar, no les vamos a dejar solos. Ya estamos tramitando, yo creo que el Cabildo ya ha tramitado ayudas directas, sabe el presidente de Apitec, que nosotros estamos tramitando ya ayudas directas, en este caso, para los apicultores de la Tenerife, no solo para este año, antes del 31 de diciembre, sino también para el próximo año 2024, porque la intención, cuando me contaban en el mes de septiembre, creo que nos reunimos, no sé si un 7, un 9 de septiembre, o el 5, mira, el 5 de septiembre, ya nos estábamos reuniendo, incluso todavía el incendio sin terminar, nos estábamos reuniendo con Apitec para empezar a tomar medidas para ayudar al sector de la apicultura. Yo creo que son héroes y heroínas, todos aquellos que se dedican a la apicultura, tan necesarias, no solo para la biodiversidad fundamental de nuestras islas, sino tan necesarias para el ser humano. Bueno, así que agradecer otra vez a todos los presentes, en especial al Cabildo Tenerife y a su consejero, por la invitación y la apuesta decidida que hace por este concurso, y cómo no, a todas y a todos ustedes, apicultoras y apicultores, por ese trabajo y ese desempeño que hacen día a día, y que a nosotros nos orgullecen. Así que muchas gracias, buenas tardes y felicidades. Como no podría ser de otra manera, quiero también personalmente trasladar esa enhorabuena y a nombre de todas las personas, miembros del jurado del certamen y personal técnico de esta Casa de la Miel y también de la Casa del Vino, por cedernos este espacio, porque gracias también a toda esa labor coordinada se ha podido llevar a cabo todo este acto de entrega de premios y en particular, por supuesto, a las personas galardonadas. Nuestro agradecimiento a todos los participantes, también igualmente. A continuación, queremos llamar para esa famosa foto de familia a todas las personas que han sido convocadas y premiadas en esta edición, así que si pueden irse acercando para ir tomando esa fotografía, por favor. Si no se pueden demorar mucho, sí, sí. Ya Antonio está... Sí, sí, sí. Antonio les irá colocando y distribuyendo. Igualmente, aprovecho estos minutos un poco de orden y de organización para comentar que habrá un brindis posterior con vinos de las Cumbres de Tenerife, unos caldos maravillosos, como no podía ser de otra manera, que nos lo va a ofrecer desde esta Casa del Vino. Y también, al fondo, hay una degustación de mieles premiadas en esta edición que tienen a su disposición en el stand que hemos preparado desde la Casa de la Miel y que lo tienen al fondo de este patio. Gracias. 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 Ha sido un placer. Gracias. Gracias.